¡Hey! Buenas, buenas con todos mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo a Carlos. Bienvenidos a un videazo más. En su canal favorito hermanos, el Tío GP. Si no has dejado tu buen like, no te has suscrito, no le has dado la campanita, no me visitas al resto de redes sociales, no sé qué chucha estás esperando. Y bueno amigos, les traigo la primera edición, primera edición amigos de la Grow Lancer tan sencilla como económica, ¿ok? Pero hay que entender, ¿qué es tan sencillo como económico? Hay muchos niveles de sencillez y economía, ¿ok? Level 500, level 600, level 700, level 800, 900, 1000 a más. En este caso y en esta edición, les traigo a mi cholita Grow level 1254, ¿ok? En una edición sencilla y económica, pero tuneándola un poco amigos. Tuneándola en un sentido de, la verdad, tener personaje quizás que menos tenía armado y lo engreído un poquito de una forma económica. Van a ver los precios igual de los ítems y más cositas acá, eso sí, no se preocupen, ¿ok? Primero lo primero amigos, estamos acá en Scorchet, ya podemos aguantar sin ningún problema, metemos mucho más daño normal, dependemos de Punish sí, 0.76, 0.77, estamos con el skill normal. Todavía seguimos acá, en este caso, en el camino del farmeo de estas cositas para intentar sacar su habilidad y mejorar siquiera 0.01, pero vamos a verla ya posterior en más mapas superiores, ¿ok? Así que tómenlo como un video build. De todas maneras, la Grow Lancer es uno de los personajes muy similar al Kundum en temas de rotos, hacen demasiado con pocos ítems, ¿ok? Poquititos ítems, ¿ok? 1254 amigos, 1254. Ahora, los ítems, ¿ok? lo componen así, pum. Una Rectus que debe estar alrededor de 150, 200 Bless a lo máximo, incluidos los Spurs, ¿ok? Toda esa cosa la están viendo arriba de mi cabeza. Luego tenemos este pendiente que estará alrededor de 150, 200 Bless también por ahí que lo conseguí. Excellent Damage, Life y Mana por si acaso. Sí, el Mana se puede acabar, si no uso Mana me he dado cuenta, ¿ok? Un par de Irris que técnicamente son trash, pongámosle 30 Bless, ¿ok? 30 Bless, 30 Bless más o menos. Un escudito que le ponemos sus 80 Bless, ¿ok? Aproximadamente 80 Bless y ahora viene la parte más divertida. Bueno, en Artefactos no considero que tenga nada, realmente no lo tengo ni completo y lo tengo con temas de sobras, ¿ok? Acá viene lo grueso y el verdadero cambio que ustedes realmente han visto en la Grove. Ya saben que tenía yo un Lira Crab valorizado en 2000 Bless aproximadamente, ¿ok? Solo por el Radiance que es lo que más vale. Un Lira que es 1, 2, 4, 5 y sus RTLs son técnicamente Crab. Sí, la Grove Lancer es el personaje menos armado que tengo, pero realmente me benefició en al menos solo en defensivo usando el Radiance Punish, ¿ok? Ahora veamos una de las alas que me compré hace poco que me costaron 1950 Bless, ¿ok? Recuerden, estoy amando algo económico y sencillo ya que alas de cuarto nivel, mejor de sets, esas cosas ya es una escala de lo económico hasta acá, ¿ok? Recuerda, económico no puedo llamar a un personaje que esté calato, amigos. Hay muchas brechas de los niveles, ¿ok? Muchas brechas. Para mí, en lo personal, un personaje así con estos ítems está todavía mal armado realmente, pero aunque sea es algo decente. Ok, empezando por las alas, realmente estaba buscando unas con CRL, pero me cayó a pelo el valor 1950, ¿ok? Si no era eso, eran unas Conqueror, y las Conqueror ya sabemos que están 7000, 8000 Blesses a 6000, y estas me costaron 1950. CRL, Ignore, 4% más 15 por el tema del Absorb y Increase Damage, genial. Creo que de momento no necesito más y al menos se ve un poquito con los cachitos acá, se ve algo diferente a lo sencillo que ya se veía. Luego tenemos un set muy particular y muy, muy simpático, amigos. Dark Angel. Pero no cualquier Dark Angel, ojo, ¿eh? Tiene Master y Bonus 50, Master y Bonus 75, 50 y 75, amigos. Es bastante chistoso, pero realmente el Dark Angel ya es una expectativa muy superior realmente a un Blood Angel, ¿ok? Lo que yo tengo es que tengo 20 TSAs Dark Angel y podría intentar hacer Holy, pero lamentablemente voy a perder todo el Damage Reduce que me da, combinado con unas ricas botas antiguas Dark Angel 7. Este set me costó 1500 Bless. Yo sé que el Dark Angel está entre los 1200, 1300, 1400 hasta 1500 también, pero este set la verdad lo vi como que ya entero. Como que simpático en tema defensivo, ya es algo diferente, me permite aguantar acá en Scorchet también sin ningún problema. Y eso que no tengo shop, ni tampoco tengo pues una buena montura, ni nada por el estilo. Ya allá ustedes si quieren dejar su buen like para que lo vean ya mucho más tuneado, amigos. El árbol realmente lo he compuesto de una forma muy simpática también, maxeando varias, varias cositas del Oversting y más cosas. Realmente no hay mucha modificación, hasta estas cosas me ayudan, lo que más me ayuda son estas cosas de acá, amigos. Shield Block y estas cositas de aquí. Realmente tiene mucha estadística el Agro Lancer, amigos. Mucha, mucha estadística. Dabo el Damage 28 y miren cómo es. Meto bastante. Sí, Punish dependiente un poquito, pero ya vamos a ver en mapas inferiores y superiores. En términos del árbol, amigos, ¿ok? Solo le estaba maxeando esta defensa, pero como estoy farmeando habilidísimas cositas, probablemente le ponga dos puntos más acá y tres puntos más acá. ¿Ok? Porque sí, se puede levelear de una forma free relativamente. Su rotación de 0.76 con estos ítems la vuelve muy, muy útil. Para que ya habían visto a la Grow, antes tenía un set técnicamente bien, bien bajo. El cual se los iba... Uy, vendía el SAT de set que tenía. ¿Recuerdan el SAT de set, amigos? Tenía ese set, tenía la misma Rectus y tenía este set Silver que era más once técnicamente. Y bueno, tenía estas alas que también eran simples más nueve. O sea, ya hay una gran escala de diferencia respecto a eso. O sea, ya hay una super, super diferencia respecto a eso. Entonces, quiero meterle un poco más de Bleeding porque veo que en Burning quizás no se marca tanto. Se marcan los bichos, sí, pero no a la brevedad. Porque necesito llegar más o menos al tope que ellos tienen también, ¿no? Pero de momento, como económico, me va. Ahora probemos en un mapa inferior a ver qué tal nos va. Para todo esto, amigos, fachera, facherita. Realmente las alas de tercer nivel siempre me gustaron. Es primera vez, amigos, que tengo estas alas. Primera vez que tengo en mi posición las antiguas alas de evento, ¿ok? Que entregaron hace mucho tiempo en WeCoin Attack, pero más 15. Me gusta su estilo. Me gusta que sea muy diferente a las, básicamente, S3 normales. Que no se nota una diferencia. Son las únicas alas S3 que se notan cuando están más 15, ¿ok? Que le salen como que estas alitas, sobrealitas. Lo cual le da un look bastante simpático. Siempre me ha gustado el Dark Angel. Y esto es como que un tuneo. Vamos a ver cómo nos iría en Abyss. A simple vista, amigos, estamos en el Abyss Hotspot 3. Y ya es un paseo, yo creo. Ya es un paseo. Antes me costaba, amigos. Tenía que ponerme un poco más al costado, más cositas. De hecho, es un tema defensivo también con el Agro. No es que tenga mucha defensa, que digamos. Pero el daño, amigos, es bastante alto, elocuente. Y 0.80, 0.82, 79. Es una buena rotación. Y sí, sí he notado que al menos mi Grow Lancer se ha repotenciado por 2. De lo que estaba antes, que antes sí estaba realmente no tan sencilla como económica, sino tan pobre como que da pena. Básicamente es algo así, ¿ok? Es algo bastante práctico para mí. Tener un personaje así, semiarmado, para que pueda ser un poquito, un poquito más eficiente que digamos. Veamos cómo nos va, por ejemplo, en un mapa ya más superior que Scorchett. A ver, por ejemplo, que acá estamos en Icarus. O sea, vemos que todavía tenemos una escala de daño. Pero vemos que también ya se está bajando un poquito el daño normal. Y estamos dependiendo un poquito también más del Punish. ¿Ok? El tema del Miss todavía no es mucho, mucho, mucho un problema realmente. Pero ya el Monster Keeper Secon bajará. La experiencia bajará también. Bueno, la experiencia sí está superior, superior. Pero ya podemos acá, realmente. Podríamos también con Shock o algo más, podríamos. También la clave es tener Soul Barrier. Soul Barrier, amigos. Soul Barrier para que no le metan tanto daño. Porque hemos visto que con mi Pentacrap Lira no me meten mucho daño elemental. 194. O sea, no es que me metan mucho que digamos. Entonces, sí es algo complejo. Pero sí he visto una gran mejora en la Grow Lancer. Y acompañada de Thanos. Y también, pues, de mi Mago ya es otra cosa. Por ejemplo, amigos, en Burning, donde yo ya estoy farmeando realmente las abilities, como digo. Tengo alrededor de 0.20, 0.21 Monster Kill Per Secon, amigos. ¿Ok? Con la Grow Lancer aproximadamente también. De hecho, el Dark Lord tiene un poquito, un poquito, un poquito más de rango. Ok, por un tema de que tiene 8 de rango. Pero miren, es menos, inclusive recogiendo cosas, ¿ah? 0.19. Es decir, sí, sigue estando un poquito inferior. El Mago, amigos. El Mago, ¿para qué te cuento? El Mago realmente, este sí está en 0.13. Está bien bajo, pero es útil, amigos. Es útil por el tema de Soul Barrier. Si no, no podría estar acá. Entre este spot y el spot de 5 es donde yo puedo farmear los abilities dependiendo el lag, dependiendo las cositas. Porque lo único malo es de que si muero acá, ya no puedo volver. O sea, amanezco realmente en el safe y puedo perder muchas horas. Por eso, a veces, ya cuando me voy a dormir, me voy al de quinto, al de 5 bichos, y acá estoy 7. O sea, la Grow Lancer realmente ha mejorado bastante. Su daño realmente no es que sea muy relevante, más dependiente al punish, pero sí da muchos resultados realmente y apoya mucho más al party. Y vendría a ser como que mi segundo personaje económico, entre comillas, para estos niveles, amigos. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido? ¿Te parece? ¿Cómo piensas tú realmente que es un personaje tan sencillo como económico? Déjalo en la casilla de comentarios, amigos. Y, por supuesto, deja tu buen like por la tunidadita que le he dado a la Grow Lancer. Suscríbete al canal, dale a la campanita, visita para el resto de redes sociales. Y te dejo, amigos, con un hasta luego. ¡Chupateza!